Nuestro querido capitán Casa Tapones, José Urtecho, ¿Cómo estás, José? Feliz viernes, feliz inicio de semana. Gracias, Katherine, feliz día, vamos en tránsito de inmediato, donde tenemos un vehículo averiado en el desnivel de la avenida Máximo Gómez con veintisiete de febrero. Está incrementándose el tránsito debido a este vehículo que está averiado. La Kennedy también presenta tráfico habitual, complicado, desde el expreso quinto centenario hasta la subida al elevado de la Ortega Z. Hoy hay un tránsito inusual en la Leopoldo Navarro, está complicada desde el expreso o desde la Kennedy hacia su llegada a la veintisiete de febrero en dirección norte sur. Los puentes generando congestionamientos de importancia, el puente Juan Bosch con un tapón que inicia en la San Vicente de Paul, el puente Mella con un tapón que inicia antes de la avenida Faro Colón, y el puente flotante está viable la subida, sin embargo, en la Francisco Alberto Comaño de Yo, se aprecia congestión o lentitud en el tránsito, y más adelante, aquí tenemos un fuerte congestionamiento que inicia antes del obelisco y se enciende hasta la avenida Máximo Gómez. Yo estoy sugiriendo utilizar el puente Mella que presenta tráfico o movilidad más rápida que el puente flotante y el puente Juan Bosch. El puente de la diecisiete, lento en su subida como habitual, y más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Oliver Sedeño, a mí se parece algo de lentitud. En Santo Domingo Norte tenemos congestionamiento que inicia en la avenida Hermanas Mirabal con avenida Mábal Ayer, hasta la subida al puente. Hoy tenemos un tapón inusual en la subida al puente peinado en dirección contraria, es decir, desde el Distrito Nacional hacia Santo Domingo Norte. El puente sobre el río Isabela en la Jacoma Gruta está viable en la mañana de hoy, sin embargo, más adelante, sí se aprecia algo de congestión para llegar a la República de Colombia. La rotonda de Rayondo complicada en dirección oeste-este, y kilómetro catorce, y más adelante desde el kilómetro doce, y se extiende hasta el kilómetro nueve. En sentido contrario, el congestionamiento ya habitual, hoy está un poco más aumentado, inicia antes de la Núñez Cáceres, y se extiende hasta el kilómetro nueve, y más adelante en el kilómetro catorce. En Santo Domingo, oeste, tapón aumentado en la avenida Isabela Guiar, con avenida prolongación veintisiete de febrero, en dirección oeste-este, y ya en el Distrito Nacional, sobre la veintisiete de febrero, se aprecia lentitud deseantes del desnivel de la Núñez Cáceres, y se extiende hasta el túnel de la veintisiete. En el polígono central, está viable la avenida Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Máximo Gómez, y Ortega, también está viable en ambas direcciones. Es todo lo que tenemos, y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, querido José, un gran abrazo para ti, feliz fin de semana. Igual para ustedes. Bye, bye. Bye.